119,589 personas están empadronadas aquí en Pérez Celedón para los comicios municipales del 4 de febrero. Veamos algunos datos sobre este padrón 2024. Empadronadas como les comentaba 119,859 personas, hombres 59,506 para un 49.76% del padrón y las mujeres encabezan con 60,083 un 50.24%. San Isidro del General es el distrito con la mayor cantidad de votantes y Barú el que menos tiene. San Isidro del General 41,950 votantes, Daniel Flores 29,809, el distrito de Cajón 8,411. San Pedro, 7,021. Platanares, 6,107 personas están empadronadas en ese distrito generaleño. El General, 5,473 personas. También el distrito de Rivas tiene 5,389 personas empadronadas para estos comicios del 4 de febrero. Pejiballe, 4,475. Páramo, 3,955 personas. Río Nuevo, 2,521. La Amistad, 2,353. Y Barú, 2,125 personas. 12 distritos que tendrán la oportunidad de escoger al nuevo alcalde o alcaldesa que regirá los destinos de Pérez Celedón a partir del 1 de mayo de 2024 y hasta 2028.